Finalizó el partido y me encuentro con el jugador que metió el primer gol en favor a Oriente Juniors. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, buenas tardes. Más bien, gracias a Dios, pude lograr ese gol de cabeza. Te lo agradezco a Dios porque él es el primero. ¿Cómo fue la jugada que hiciste para poder hacer que la pelota entre al arco? Bueno, la verdad me apoyé con uno de mis jugadores y me llevó la pelota a mí y la acabecié. Más bien, gracias a Dios, lo pude definir bien. Sí. Había muchos comentarios de la barra que los árbitros no estaban haciendo bien su trabajo. ¿Qué opinas de esto? Ah, la verdad es fútbol y bueno, los árbitros hacen su trabajo y nosotros solamente lo jugamos. Muy bien. ¿Qué le decís a toda la gente que vino a apoyarlos? Que gracias por la hinchada, que no dejen de venir a apoyarnos. Ya están en la segunda de ascenso. ¿Qué significa para vos? La verdad, estoy orgulloso conmigo mismo, con el profe, con mi equipo, ¿no? Porque gracias a todo el esfuerzo de nosotros pudimos llegar a estas estaciones. Muy bien, Javier. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista y esperamos que les vaya muy bien en este nuevo desafío. Muchas gracias. 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 Gracias.